Mañana Argentina-Nigeria, ¿clasificamos o no? Y le tendrán que poner bastante esfuerzo para llegar me parece. ¿Pero usted le tiene fe? Sí, puede ser. Quedan cinco partidos definitivos como para empezar y mañana arranca el primero. ¿Confiado? Sí, esta vez, con lo que dijo ahora, sí. Yo confiado no estoy, así que el resultado no tiro. ¿Pero clasificamos o no? Sí, clasificamos porque ahora seguro que se ponen las pilas los jugadores. Acá recién empieza el Mundial, eso, estamos segurísimos, ¿qué otra cosa vamos a decir? Tenemos lo mejor del mundo, le tenemos lo mejor del mundo, así que clasificamos seguro. Deseo que clasifiquen, pero no creo que entren. ¿Usted? Que sí, va a ganar, va a ganar. Clasificamos. Tiene que, necesitamos. Está complicada la cosa, pero hombre con esperanza vale por dos. ¿La señora? Totalmente de acuerdo, vamos por Argentina, sí. Yo, desde mi parte, re futbolero que soy, no le tengo fe, ¿qué querés que te diga? Vamos a clasificar, más vale. ¿Tiene confianza? Más vale que sí, hay que tener fe. ¿Clasificamos o no? Sí, más vale, mañana sí, 2 a 0 Argentina. Y bueno, vamos a ponerle un punto que vamos a clasificar para continuar la penuria, porque siempre la Argentina es así. No tengo ni la penuridad. ¿Querés que ganemos? Sí. ¿Vamos a festejar ahí si clasificamos? Sí, mucho. Bueno, para mí que no quedamos, no le veo, no le veo salida, no, el equipo está muy mal. La verdad que, ojalá que sí, pero va a estar difícil, porque acordate que Nigeria con un empate clasifica, y nosotros necesitamos ganar sí o sí. ¿Pero tenemos fe? Eh, un poco, un poco.